Jumbo, garantía colectiva. Venimos realizando con la doctora Juliana Libreros, la secretaria de Tránsito, campañas educativas, generando cultura ciudadana con nuestros niños en los centros educativos. En estos momentos tenemos el parque temático y la idea es que en todas las instituciones, tanto oficiales y privadas, generando a través de ese parque temático una lúdica aprendizaje sobre normas de tránsito. Nuestros niños, ese es el futuro, son los niños que más adelante van a ser adultos y queremos restarle a la accidentalidad. Como ustedes pueden observar es una ciudad, una metrópolis y ahí están las normas de tránsito. Queremos que nuestros niños tengan conocimiento sobre normas de tránsito, sobre todo las señales informativas, reglamentarias, informáticas, lo más básico. La próxima es el colegio mayor y sus satélites. Posteriormente pasamos a otras instituciones que tienen que ver con los oficiales y así básicamente durante este año haciendo este trabajo con las instituciones. Jumbo, garantía colectiva. Jumbo, garantía colectiva.